Paseando en tu jardín, mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son Sí, el bar de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De ser el bar de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo Paseando en tu jardín, mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De ser el bar de las mariposas contigo